¡Calma! ¡Estad atentos por si viene el enemigo! ¡Estad atentos! ¡Elfos, preparad las armas! ¡Elfos, preparaos! ¡No dejéis que pasen! ¡Tenemos que proteger los bosques! ¡Elfos, preparad las armas! ¡No dejéis que pasen! ¡Alto el fuego! ¡Estad atentos por si viene el enemigo! ¡Debemos defender nuestros hogares! ¡Estad atentos! ¡Este es el camino! ¡Elfos, preparad las armas! ¡No dejéis que pasen! ¡Alto el fuego! ¡Elfos, preparad las armas! ¡Alma! ¡Gracias! hay en el esto quiere decir que hay no hay Oh, Sanctuary Groves. Hola, Jard. ¡Darcajón! Oh, I'm afraid I don't know that one. Están atentos por si viene el servicio. Natharinga Barat. Natharinga Barat. Natharinga Barat. Natharinga Barat. Manna Niro. Natharinga Barat. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me pregunto a los mordones de Moria. Los mordones están en un lugar. Enheritón significa que no hay oratoria. No hay lugar aquí. Verena ha llegado. Volviendo a la llave. Verena ha llegado. Todavía hay algo que es verdad. El mundo nunca será como era antes. Yo le pido a los guardes de la Lórien. El mundo nunca será como era antes. El verdadero Lórimon habla a través de mí. El mundo es realmente lleno de periódico. Como a muchos choirs. El mundo nos dice de la alegría y de la alegría. ¡Nos hemos logrado nuestro edificio! ¡No les permiten que cruz a nuestra tierra! ¡Nos es el tiempo para la Lórien! ¡Vamos a la Shadda! ¡Daren ha llegado! ¡Nos retornos están en ataque! ¡Nos retornos están en ataque! ¡Tú! ¡Daren ha llegado! ¡El enemigo atras! ¡No hay tiempo! ¡Nos retornos están en ataque! ¡Suscríbete! ¡ fam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No Do not let go of hope That's an enemy fortress Raise shields Point your spheres and prepare for war Strike them down Your end has come A fine hit Strike them down Strike them down Strike them down Strike them down The enemy base I feel those demons Arun Kazan No He's dead Arun Kazan ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.